La policía capturó a dos presuntos integrantes de los tiguerones. Uno de ellos fue trasladado fuera de Esmeraldas. La policía recomienda acudir a votar sin bolsos, paquetes y maletas para precautelar la seguridad. Televistazo analiza qué tan efectivas fueron las estrategias de campaña de los presidenciables. La fiscalía pidió autorización para ver el contenido de 14 celulares. Tres tablets y un dron incautados a los seis sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio. Las terminales terrestres de Guayaquil, Quito y Cuenca abarrotadas de pasajeros, quienes buscan viajar a sus provincias para votar. Turquía puso una muralla en su frontera con Irán para combatir la migración ilegal y el tráfico de personas. Buenas noches amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar en la emisión de este viernes 18 de agosto. La jueza que lleva el caso por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio autorizó a la Fiscalía para que extraiga la información de 18 dispositivos electrónicos incautados en los operativos que fueron ejecutados entre el 9 y 10 de agosto luego del crimen. Yaclin Rodas con los detalles. Durante los operativos realizados del 9 y 10 de agosto luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio la policía incautó dispositivos electrónicos que desde entonces permanecen en el centro de acopio de criminalística. Pero ahora se extraerá la información que contienen. La jueza penal que conoce el caso autorizó un pedido de la Fiscalía para abrir 14 teléfonos celulares, 3 tablets y un dron. En las próximas horas se fijará una audiencia reservada en la que tanto la defensa de los 6 detenidos como la familia de Fernando Villavicencio presenciarán lo que contienen los 18 dispositivos. La noche del crimen medios colombianos informaron que en los teléfonos incautados a los procesados se encontró el registro de llamadas con políticos de Ecuador según una reunión que se habría dado entre la policía de ambos países. Mientras tanto la Fiscalía ya cuenta con videos que registran los hechos antes, durante y después del crimen, informes de indicios balísticos, versiones, pericias de huellas dactilares y de la causa de muerte y sigue recabando indicios. Dos de los 6 detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio esperaban hoy la audiencia de juicio por el delito de receptación de bienes robados. Sin embargo, la Fiscalía se echó para atrás y retiró esos cargos. Un mes antes del asesinato de Fernando Villavicencio, dos de los 6 implicados fueron detenidos por receptación de bienes robados, pero el juez los dejó en libertad con medidas alternativas y luego les declaró prófugos por incumplirlas. La Fiscalía les formuló cargos y anunció 17 testigos para la audiencia de juicio directo que sustenten su acusación y pedido de condena. La diligencia telemática se dio la tarde de este viernes. Adey García García y Osmin Castaño Alzate tenían que conectarse desde la cárcel. Pese a que se trataba de una audiencia pública, no se permitió que la prensa escuche. Minutos antes de las 4 de la tarde apareció en el sistema de la función judicial un escueto resumen de lo ocurrido. Llama la atención que el fiscal retiró los cargos que ya formuló el 5 de julio, por lo que el juez dictó sobre seguimiento a favor de los dos procesados y ordenó que se emita boleta de libertad. Por lo pronto no saldrán de la cárcel, porque sobre ellos pesan otras dos órdenes de prisión, una por tráfico de drogas y otra por el asesinato de Fernando Villavicencio. Elecciones 2023, el turno del ciudadano. Solo dos candidatos presidenciales cumplieron con la obligación de entregar de forma quincenal al Consejo Electoral sus reportes de ingresos y gastos en el periodo de campaña. Francisco Garcés revisó los documentos y muestra las cifras que reportaron las candidaturas. La campaña electoral finalizó y solo dos binomios presidenciales cumplieron con su obligación de presentar quincenalmente sus reportes de ingresos y de gastos, y que según la ley deben hacerse públicos en la página web del Consejo Nacional Electoral. Solamente la candidatura presidencial de Jantopic, de la alianza entre el Partido Social Cristiano, Centro Democrático y Sociedad Patriótica, además de la de Javiera Herbas del Movimiento Reto, cumplieron con la norma al entregar sus informes de tres quincenas seguidas. Las cifras son muy dispares. Topic en tres quincenas reportó ingresos por 416 mil dólares y gastos por 266 mil dólares. Mientras Herbas recibió, según su campaña, 4 mil 722 dólares y gastó 4 mil de ellos. En su reporte de la segunda quincena de campaña, solo constan 10 dólares en gastos. Luisa González, de la Revolución Ciudadana, presentó reportes completos solo de dos quincenas. Indicó haber tenido ingresos de 26 mil dólares y gastos por 17 mil dólares. En su caso, llama la atención que presentó un informe de la tercera quincena de campaña, en el que afirma que recibió aportes solo por 11 dólares. La candidatura del Movimiento Construye presentó documentación por 48 mil dólares de ingresos de dos quincenas. Mientras las candidaturas de Daniel Doboa, Otto Sonnenkosner, Yacu Pérez y Bolívar Armijos, no presentaron los informes correspondientes. Las organizaciones políticas tienen la obligatoriedad de rendirle cuentas al Consejo Nacional Electoral y a la ciudadanía. Al final de la elección, los candidatos todavía podrán ponerse al día con la entrega de sus documentos y tendrán hasta 90 días para presentar las cuentas definitivas de los aportes privados a sus campañas. La autoridad electoral tiene hasta dos años para revisar la legalidad de los ingresos y gastos de los postulantes. El voto en casa empezó esta mañana para que personas con discapacidad y mayores de 50 años puedan ejercer ese derecho, mientras que en las agencias del registro civil aumenta el flujo de usuarios que buscan renovar su cédula de identidad para este domingo. Diego Cuenca con el informe. En Guayaquil, Ester Serrano, de 86 años, es una de las 587 personas que hoy ejercieron su voto desde casa a escala nacional. He decidido porque soy ecuatoriana. Deseo que mi país salga adelante. A pesar de lo que estamos pasando, quiero todo lo mejor. Son 166 juntas receptoras del voto móvil. Cada una está integrada por tres personas, acompañadas por policías, ciudadanos de la tercera edad o quienes padecen de alguna discapacidad, igual o superior al 75%, son los beneficiados por esta modalidad de sufragio. A dos días de empezar el sufragio general, las 190 agencias del registro civil a escala nacional reportan mayor asistencia de usuarios por el trámite de renovación de cédula de identidad. A pesar de que pueden votar con el documento caducado, la tarifa es de 16 dólares por renovaciones. La atención en las agencias para este sábado será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y el domingo estarán abiertas hasta el mediodía. Solo las embarazadas, ciudadanos de la tercera edad o quienes tengan alguna discapacidad pueden acudir a los módulos sin necesidad de cita. Este domingo 20 de agosto, 13.4 millones de ecuatorianos deberán acudir a las urnas y habrá sanciones para quienes no ejercen su derecho al voto. En caso de no sufragar, según establece el Código de la Democracia, deberán pagar una multa de 45 dólares, equivalente al 10% del salario básico unificado. Para los miembros de las juntas receptoras del voto hay otras penalidades. Quienes no acudan deberán pagar 67 dólares con 50 centavos, es decir, el 15% de un salario básico. Mientras que las personas que acudan a las mesas y después de un tiempo abandonen sus funciones tendrán una multa de 10 a 20 sueldos básicos. Hablamos de un valor que va desde los 4.500 hasta los 9.000 dólares. Es importante tener en cuenta estos datos para evitar las multas económicas en los comicios de este domingo. Y mucha atención porque quienes lleven paquetes, mochilas o bolsos a los recintos electorales serán revisados por la fuerza pública junto a otras disposiciones. Forman parte del plan de seguridad para los comicios de este domingo, como lo explica Diego Puente en el siguiente reportaje. La policía solicita a los ciudadanos evitar acudir con bolsos, paquetes y maletas a los recintos. La medida se toma para tener mayor control y descartar atentados. Uniformados harán revisiones aleatorias a quienes lleven consigo estos accesorios. Otra medida es prohibir vendedores ambulantes en los exteriores de los recintos, sobre todo en las puertas de acceso para evitar aglomeraciones. El control estará a cargo de los municipios. Más de 100 mil policías, militares y otros funcionarios de seguridad custodiarán todo el proceso para garantizar el voto y evitar actos violentos. La policía contará con 53 mil 707 agentes que estarán a cargo de la vigilancia en los exteriores de los recintos. Las Fuerzas Armadas han desplegado 42 mil efectivos para la custodia interna. Además, se destinaron 800 policías para la seguridad de 260 candidatos y funcionarios que han solicitado este servicio por amenazas o por su grado de riesgo. Existen tres puestos de mando que monitorearán durante toda la jornada lo que suceda en materia de seguridad. La policía capturó en Esmeraldas al padre de alias comandante Willy, miembro de los tiguerones, y considerado uno de los objetivos de alto valor. Tras su detención fue trasladado a Quito, Luis Alfredo Zúñiga, con más de esta noticia. Ocurrió la mañana de este viernes en Esmeraldas. La policía capturó a dos de los denominados objetivos de alto valor, aunque en principio no se confirmaban sus identidades. La policía indicó que eran integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones. Con el paso de las horas se conoció que se trataba de dos cabecillas de esta banda. Uno de ellos es el padre de William Jofre Alcibar, alias comandante Willy, quien según los agentes, estaría vinculado a delitos de extorsión, secuestro, asesinato, entre otros. En horas de la tarde además circuló una fotografía donde se observa al detenido dentro de un avión. Durante la intervención en Esmeraldas, también decomisaron un vehículo reportado como robado, cartuchos, celulares y otros indicios. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur celebran una cumbre estratégica en la residencia presidencial en el estado de Maryland. Samantha Mora ya nos acompaña para darnos más detalles. Samantha. Sí, Juan Carlos, se trata de la residencia Camp David. Joe Biden se reúne con el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente surcoreano Jun Suk-yul en un encuentro destinado a consolidar una alianza de disuasión ante la influencia de China y Corea del Norte en la región asiática. Pedro Jiménez tiene más información. Camp David es desde 1942 una residencia de descanso que históricamente ha servido también para acontecimientos y discusiones de orden militar, así como conferencias y negociaciones internacionales. Y hoy es el escenario en el que se consolida una alianza trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Es el primer encuentro de ese tipo que Joe Biden celebra en ese lugar y además la primera cumbre oficial entre estos tres países. No hay mejor manera de marcar un nuevo capítulo en nuestra relación. Fortalecemos nuestras democracias. Mientras seamos más fuertes, el mundo será más seguro, decía el presidente Biden. El presidente surcoreano Jun habló de proteger las libertades que hay en las tres naciones ante cualquier amenaza. Llevar la cooperación a nuevos niveles. Mientras que el primer ministro japonés dijo que están escribiendo una nueva historia, más allá de quienes gobiernen esos países en el futuro. Pero se ha dicho que no se trata de una alianza militar o un compromiso de defensa armada colectiva, como China y Corea del Norte han calificado a este encuentro, al que ven como el nacimiento de una organización similar a la OTAN, pero en Asia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho además que la cumbre de Camp David llega en un momento en el que la región y el mundo son probados por la competencia geopolítica, la crisis climática, la invasión de Rusia contra Ucrania y las provocaciones nucleares. Y declaran estado de emergencia en una ciudad de provincia de Colombia Británica, en Canadá, por incendios forestales fuera de control. Hay casas quemadas y 20 mil personas son evacuadas de las zonas de riesgo. La orden de evacuación masiva llegó para los residentes de West Kelowna, en Colombia Británica, donde 12 casas han sido consumidas por el fuego. Expertos afirman que los trabajos de los bomberos se complicarán por las tormentas secas con relámpagos y vientos fuertes previstos para los próximos cinco días. Otros 20 mil residentes, esta vez en Yellowknife, en el norte, han empezado a dejar el pueblo. Conducen en medio de muros de fuego que se formaron a los lados de la carretera. Otros dejan el sitio por vía aérea. Diez aviones despegaron ayer con 1.500 pasajeros y se espera que hoy salgan otros 22 vuelos con 1.800 personas más. Este es el más reciente capítulo de una terrible temporada de incendios en Canadá, donde aún hay 1.046 fuegos activos. Más de la mitad sigue fuera de control. Y Santa Cruz de Tenerife, en el archipiélago español de las Islas Canarias, soporta también incendios forestales que han estado fuera de control. 4.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego que ha alcanzado niveles catalogados como los peores en 40 años. Las operaciones a cargo de 350 bomberos son apoyadas por 17 aviones de extinción y se han movilizado soldados de las unidades militares de emergencia. 4.000 personas han sido evacuadas, mientras que residentes de comunidades circundantes han recibido advertencias sobre el riesgo de contaminación por humo en zonas donde la calidad del aire se ha deteriorado rápidamente. Y al regresar en Televistazo, impresionantes imágenes del muro construido por Turquía para evitar el paso de migrantes. ¿Y cuál es la sanción por violar la ley seca que ya está vigente en Ecuador por las elecciones? Se lo contaremos luego de la pausa. La ley seca y arrije en todo el territorio nacional desde este mediodía, mientras que aumenta la demanda de pasajes en la terminal terrestre de Guayaquil a menos de 48 horas de las elecciones. Más de 240.000 personas saldrán de la ciudad a diferentes puntos desde hoy hasta el domingo. Luis Alfredo Zúñiga amplía estos datos. En la terminal terrestre de Guayaquil a irán concurrencia de personas. Las ventanillas de varias cooperativas lucieron con filas, pues la mayoría deseaba salir pronto hacia sus provincias. Se estima que 246.140 pasajeros saldrán desde este viernes hasta el domingo. La demanda de boletos es alta. Otras empresas como Rutas Portovejenses despacharán buses cada 10 minutos. Sí, van llenos. Hasta el momento todos. En las terminales de Quitumbi, Carcelén y Enquito, también se espera gran movimiento de personas. Al menos 110.000 usuarios durante el fin de semana. Con destinos principalmente a provincias de la costa como Guayas, Santo Domingo, El Oro y Manaví. Mientras en la terminal de Cuenca esperan movilizar a 45.000 personas durante los tres días hacia Guayaquil y Quito. Pese a que se espera una masiva circulación de vehículos por las carreteras del país, ni la Comisión de Tránsito, ni la Agencia Nacional de Tránsito, tienen la estimación precisa de cuántos autos se movilizarán. Tal como lo establece el Código de la Democracia, desde el mediodía arrancó la ley seca y finalizará este lunes 21 de agosto al mediodía. Durante ese tiempo, está prohibida la distribución, vento o consumo de bebidas alcohólicas. La multa para quienes infrinjan la disposición será del 50% de un salario básico unificado, es decir, 225 dólares. Los controles estarán a cargo de la policía. Durante la campaña electoral, los binomios presidenciales centraron sus propuestas en la inseguridad. Ahora Ecuador debe analizar este periodo de ofertas y propuestas para tomar una decisión. En el siguiente análisis de Hernán Higuera, veamos cómo le fue a cada candidato. La muerte cruzada sorprendió a Otto Sonnenholzner, que pensaba más en 2025, y estaba graduándose en Harvard. Su estrategia fue presentarse como un candidato sensato, conocedor de lo que se debe hacer en el país y con experiencia para gobernar. Fiel a principios ortodoxos, hizo una campaña poco disruptiva en la que buscó pasar a la segunda vuelta como el mejor competidor ante el correísmo. Sonnenholzner habló de los temas cruciales del país, pero no logró situar a uno en particular como su locomotora de campaña. Luisa González llegó como la única candidata mujer. Esa fue su originalidad, porque políticamente mostró más bien su dependencia al expresidente. Su propuesta política fue responder todo lo que hizo el correísmo, incluido los temas que llevaron a algunos ante las cortes. Su estrategia fue mantener el voto duro que, en sus cálculos, debe llevarla a la segunda vuelta. Su campaña volvió a alborotar el electorado, quizá en su detrimento, con el tema de la dolarización e impugnó la candidatura de Cristian Zurita. Los resultados dirán si esos fueron aciertos en una estrategia que consiste en encarar el futuro repitiendo lo que hicieron en el pasado. Yacu Pérez llega a su segunda campaña presidencial confiado del apoyo que en el 2021 le dio el tercer lugar y repitió el libreto. Pero si la primera vez llegó de la mano de los Yasunidos y otras franjas de electores nuevos en el país, esta vez lo hizo rodeado de políticos tradicionales como Gustavo Larrea y Giovanni Atariguana. Su campaña la hizo de nuevo alrededor de los temas psicológicos, con él como figura casi pastoral. No olvidó ni las sandalias, el saxo, el boli y a su esposa. Sin embargo, los tiempos han cambiado en el país y los resultados dirán si la figura que proyectó Pérez es la que el país imagina en el momento trágico que atraviesa. Jean Topic apareció en el tablero político como el candidato de la seguridad, buscando asimilar su imagen a la del presidente del Salvador, Nayib Bukele. Para ello sacó partido a su biografía. Sin haber mostrado pruebas, dijo ser combatiente de guerras ajenas en el mundo. Por eso se autopromovió como un experto en el combate a la inseguridad. Durante la campaña se dio tiempo para hablar de otros temas, pero en el debate con sentido de la oportunidad, se centró en el tema que más preocupa al país. Topic logró su cometido sin haber dicho cómo piensa erradicar el problema. Fernando Villavicencio llegó a la campaña con su biografía en la mano. Ser valiente como lo fue con sus investigaciones, sus libros y en su paso por la Asamblea Nacional donde fue presidente de la Comisión de Fiscalización. Políticamente, él se situó en la ruptura que creó el correísmo entre ellos y el resto. No eludió la confrontación y sin mayor estrategia en el arte de la guerra. Abrió su señalamiento sobre la corrupción y las mafias de todo tipo que hay en el país. Cristian Zurita llega en el papel de heredero de los votos de su amigo. El domingo se sabrá si el voto emocional tuvo cabida en esta campaña, tal y como ocurrió en Colombia, con César Gaviria tras la muerte de Luis Carlos Galán en 1989. Bolívar Armijos dio la impresión de un candidato que se inscribió sin saber que debía hacer campaña. Mostró una agenda corta de propuestas y limitada a los recintos rurales donde ha hecho su carrera política. Su estrategia se centró en decir que Ecuador es un país de productores campesinos y nunca supo qué decir al elector urbano. Bolívar Armijos se volvió un fenómeno durante el debate presidencial donde, por desconocer las confusas reglas, terminó con un gran porcentaje de memes. Él los recibió con humor. Armijos se mostró cómodo hablando de descentralización, pero el camino a Carondelet le lució esquivo. Daniel Novoa llegó a la lead presidencial teniendo a su haber un limitado balance legislativo. En la campaña se presentó como un empresario que promete solucionar el desempleo, traer la inversión y fomentar la producción. Un empresario heredero político de su padre, Álvaro Novoa, quien participó sin éxito en cinco campañas presidenciales y que, como él, distribuyó a su paso regalos a los electores, camisetas en su caso. No despuntó en la campaña, pero la sostuvo y también marcó puntos en el debate en el que se presentó aplomado y sereno. Javier Herbás volvió a la contienda electoral convencido de que eso tan bueno que le ocurrió en el 2021 se iba a repetir y no. No había más de eso. Él fue una suerte de outsider hace dos años gracias a la conexión con los jóvenes, a su predisposición por el humor y a sus salidas en TikTok. El país ha cambiado y las mismas herramientas no producen los mismos resultados. Hubo disonancia sobre ese particular. Herbás esta vez se presentó como el empresario amigo de la tecnología que sabe cómo producir y cómo exportar. Los resultados dirán qué tanto logró volverse a conectar con su electorado y crecer. El perito Roberto Mesa respondió a la Defensoría del Pueblo las observaciones sobre el informe final del asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Ese organismo cuestionó la metodología y las conclusiones elaboradas por el perito. Paul Romero con el informe. En un documento de 22 páginas, el perito Roberto Mesa respondió a las 16 observaciones presentadas por la Defensoría del Pueblo al informe final sobre el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Según Mesa, la Defensoría no comprendió el informe. Dijo que sí sustentó la teoría del delito para determinar la responsabilidad de los posibles autores intelectuales del asesinato con pruebas documentales y testimoniales. Todo está muy bien explicado y todo está muy bien fundamentado en ese informe. Tal vez lo que hayan leído sean los informes que existen o las versiones de los informes que existen sin mi firma y su milla. Y sí, yo te puedo decir que esos no tienen ningún tipo de fundamentación. Sobre el manejo de fuentes para elaborar el informe, explicó por qué en el documento cita con frecuencia fuentes secundarias. Fuentes primarias nuestras fueron las que nosotros utilizamos en el 2013 y hoy, digamos, en el que se realizó una reconstrucción que parece que no se entendió muy bien cuál es el objetivo, lo que se usa justamente son las fuentes secundarias. La Defensoría cuestionó también las hipótesis que estableció el perito sobre el asesinato, las denuncias que hizo Gabela sobre las irregularidades en el contrato de la adquisición de los siete helicópteros Druf y las fallas técnicas de las aeronaves. El perito concluyó que existen suficientes indicios para señalar a los generales de la FAE en servicio pasivo, Rodrigo Borges y Alonso Espinosa, como posibles autores intelectuales del crimen del general Gabela, por motivaciones personales y económicas. El acuerdo con Estados Unidos para interceptación de narcoavionetas ya está en marcha. El comandante de la Fuerza Aérea señaló que el país norteamericano entregará información de inteligencia y equipos para rastrear a las aeronaves y también a pistas clandestinas. Paul Romero conversó con el jefe militar. El principal aporte de Estados Unidos para la interceptación de aeronaves sospechosas de tráfico de droga en territorio ecuatoriano es el de inteligencia. El comandante de la Fuerza Aérea, Gabriel García, explicó que Estados Unidos tiene la tecnología para identificar y rastrear a las aeronaves a cualquier altura a las 24 horas. Ellos tienen sistemas satelitales, radares de diferentes alcances, aeronaves que permiten una vigilancia. Toda esta información la podemos recibir ya de forma directa, compartir inteligencia, reciprocidad, facilitar información, lo que nos permitirá pues tener mejores opciones para la interceptación de las aeronaves. García aclaró que el acuerdo no implica el derribo de las aeronaves sospechosas. La diferencia es que ahora la FAE tendrá información que por limitaciones tecnológicas y operativas no la tenía. El acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para asistencia e interceptación aérea también permitirá descubrir pistas clandestinas que utilizan las narcoavionetas. El 2022 la Fuerza Aérea registró la violación del espacio aéreo de siete aeronaves sospechosas. Entre 2022 y 2023 se han inhabilitado 25 pistas clandestinas. El acuerdo con Estados Unidos para la lucha contra el crimen organizado incluye asistencia financiera, equipos, mantenimiento, capacitación. Por ahora información confidencial hasta que se active el protocolo entre los dos países. Un múltiple crimen se registró esta tarde en un velorio en el Guasmo Sur. Tres personas murieron y dos menores resultaron heridos. Los sicarios dispararon aproximadamente 110 veces, como reportaba Vanessa Robles. Eran las tres de la tarde de este viernes, cuando seis sicarios llegaron a bordo de un vehículo plomo y una motocicleta a la cooperativa Mariuxi Febres Cordero Guasmo Sur de Guayaquil. Unas 50 personas participaban del velorio de un hombre de 46 años, cuando los encapuchados con fusiles y pistolas dispararon 65 veces contra los asistentes en el exterior de la casa. Tres personas murieron y dos menores de edad resultaron heridos. El menor de edad de 14 años a la altura del brazo derecho y la menor de edad de 16 años con una esquirla alojada a la altura del ojo del costado derecho. Una de las víctimas mortales fue el papá del hombre que estaban velando, pero el ataque continuó hasta llegar al féretro. 45 tiros más se produjeron en la sala de la vivienda. Todos iban dirigidos hacia la caja mortuoria. Personal de criminalística realizó el traslado del cuerpo que estaban velando una vez más a la morgue, ya que ese hombre había sido asesinado la tarde del jueves en la avenida Domingo Comín y registraba cinco antecedentes. Según información policial, se trataría de un enfrentamiento entre grupos criminales que operan en el sur de Guayaquil. 11 asesinados en menos de 24 horas en los ríos. Los crímenes se registraron en cinco cantones. En uno de los casos, sicarios acribillaron a cuatro hombres que iban en una camioneta. En Ventanas, la noche de este jueves, cuatro hombres de entre 25 a 38 años que iban a bordo de una camioneta por una calle del centro fueron interceptados por sicarios en un vehículo quienes les dispararon con un fusil. La policía recogió nueve restos de bala y señaló que en redes sociales circuló un video en el que un grupo delictivo amenazaba a una de las víctimas. Mientras que en el Cantón Buena Fe, un adolescente de 16 años y un hombre de 26 murieron acribillados cuando conversaban en el sector Nueva Buena Fe. En este ataque, un menor de 15 años resultó herido. Según los agentes, el doble crimen estaría relacionado a un conflicto entre bandas de microtráfico. Dos hombres fueron asesinados en Pueblo Viejo. Uno de ellos compraba en una tienda cuando recibió los disparos, mientras que el otro fue ejecutado en su casa ubicado en el sector Versalles. Por eso, y otros sicariatos, los uniformados aún no han detenido sospechosos. Empresas aseguradoras se limitan la cobertura a vehículos por su ubicación geográfica. Varias compañías no brindarán el servicio en provincias de la costa por el incremento de robos. Adriana Bermeo con el informe. De las 21 compañías de seguros que ofrecen el servicio para vehículos en el país, al menos el 30% ha definido como política no proteger autos en las provincias que registran los más altos índices de inseguridad. Las empresas aseguradoras han entregado a los brokers comunicados como este que señala. La compañía ha decidido suspender la suscripción de vehículos nuevos y renovaciones que tengan como residencia o circulen en la provincia de Los Ríos. La disposición incluye a localidades cercanas a la ciudad de Quevedo, como la maná en Cotopaxi y el empalme en Guayas, por robos. La provincia de Los Ríos, en su eje vial cercano a Quevedo, lastimosamente tiene un incremento importantísimo desde hace ya algún tiempo, alrededor del anillo vial de Quevedo y lo mismo en la zona de Santo Domingo. Otra aseguradora limita la emisión de pólizas nuevas en toda la región costa y la ciudad de Loja. Según cifras de la Fiscalía, de enero a junio del 2023, a escala nacional, Guayas registra el 50% de robos a vehículos. Le sigue Pichincha con el 24%, Los Ríos el 9%, Santo Domingo el 5% y Manaví el 4%. La Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros dice que no es una decisión generalizada. Tampoco cuenta con el registro de las compañías que han decidido limitar su cobertura, pero sí garantiza que en todas las provincias hay aseguradoras que dan el servicio para vehículos. Las empresas aseguradoras que no han limitado cobertura por ubicación han ajustado deducibles y montos de pólizas. Verónica Zaraus, viuda del político Fernando Villavicencio, contó cómo vivió la persecución o el allanamiento de su domicilio cuando él ejercía sus labores profesionales. Carla Algado con su testimonio. Nos casamos en el año 2011, cuando yo trabajaba en la asamblea y él era asesor de Clever Jiménez. Cuando me casé con Fernando tenía mis dos hijos y mi hijo, mi último hijo tenía apenas dos años. Y Fernando lo acogió como propio. Luego me embaracé de Martín. Cuando ya estaba dando a luz a Martín, nació Martín, Fernando se enteró que era papá. Estábamos en el parto y también se enteró que había sido sentenciado a 18 meses de cárcel por haberle puesto una petición a la fiscalía para que investigue el proceso del 30S además. Y yo siempre creí en lo que él hacía y de hecho cuando fue perseguido, cuando nos allanaron a mi casa, Martín apenas tenía 18 meses. Por favor, abra la puerta, señor. Entonces la policía entró de una manera violenta, bueno, de eso hay registros en todo el lado. Fernando decidió viajar a Washington también para solicitar medidas cautelares, las cuales sí le dieron. Y decidió regresar a Ecuador a encontrarse con Clever y Carlos que estaban ya en Sarayacu. Yo viajaba a Sarayacu, me tocó ir algunas veces en avioneta, otras veces por el río. Y yo siempre estuve en sus peores momentos desde la clandestinidad. Él escribía libros y yo buscaba la manera de que esos libros salgan al mercado, las imprentas. Tenemos un amigo que nos fiaba. En los 10 años que duró el gobierno de Correa eran años durísimos. Yo no tenía un minuto de paz, todo el tiempo tenía miedo. Me daba miedo de que pase algo conmigo, con los niños, con el propio Fernando. Y mientras pasaba esto, él seguía escribiendo y seguía sacando cosas de corrupción para que este país abra los ojos. Y ahora después de todo eso, este país le cerró los ojos a él. Y sí, a mí muchísimas veces, muchísimas mujeres me dijeron, ¿por qué no te vas con tus hijos? No tienes por qué vivir esto. Y yo siempre creí en el trabajo de Fernando. Fernando, amigo, el pueblo está contigo. Aquí estoy, uno aguanta todo. Ellos están presos y yo estoy libre. Es gracias a él que casos como Petrochina, como Odebrecht, como Arroz Verde, que luego le cambiaron el nombre de sobornos, se dieron a conocer en este país. Fernando, yo siempre lo digo, Fernando hizo tanto por este país que ninguna de las instituciones que están obligadas a hacerlo lo hizo. Yo no pienso irme de aquí hasta que no me digan quiénes mandaron a asesinar a Fernando. ¿A quién le interesaba tanto o a quién le molestaba tanto Fernando como para ser capaz de mandarle a asesinar? Yo estoy aquí porque quiero un país de libertades. Yo no sé si valió la pena o no, pero Fernando cambió este país. Yo no sé lo que pueda pasar de ahora a mañana, no sé lo que pasará con las elecciones, pero Fernando cambió, Fernando ganó, les ganó a todos. La única manera que tuvieron de vencerle fue asesinándole. Un atentado con explosivos en el edificio de la Prefectura de Esmeraldas este viernes provocó su cierre, impidiendo la atención a unas 250 personas. Cerradas. Así amanecieron las puertas de la Prefectura de Esmeraldas este viernes, tras el atentado registrado a las 0 horas con 30, en donde dos artefactos explosivos fueron arrojados a esta institución. Uno de estos cayó en el parqueadero, rompiendo ventanas y parabrisas de ocho vehículos. El segundo artefacto detonó cerca de la puerta principal. Tras los estallidos, cinco hombres huyeron mientras disparaban contra la estructura del gobierno provincial. Por este motivo, las labores se suspendieron en la institución hasta segunda orden, incluyendo el servicio de la Unidad de Asistencia Médica, que atiende a 250 personas diariamente con nueve especialidades. En su mayoría, los pacientes son de la zona rural y deben recorrer largos trayectos para recibir la atención. El jueves, un guardia murió tras ser incinerado y otro quedó con graves heridas de arma de fuego en la parroquia Viche del Cantón Quinindé, cuando ambos trabajadores cuidaban un campamento con herramientas que eran utilizadas para la rehabilitación de 9.5 kilómetros de la vía Viche-El Albe. Hasta el momento, la policía no se ha pronunciado sobre estos hechos ni de la captura de los responsables. Continuamos con más información en Televistazo Estelar. Este viernes, la policía ejecutó cinco allanamientos y detuvo a cuatro sospechosos de ser autores en el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y la deportista Adriana Chancay. Tres estaban en casas de Naranjal, en Guayas, en donde se encontraron chalecos antibalas, un fusil, una pistola, explosivos y cinco vehículos, dos reportados como robados. El cuarto sospechoso estaba en la penitenciaría del litoral. La policía dijo que realizó llamadas vinculadas con el asesinato. En esos operativos, otras ocho personas fueron detenidas por otros cargos. Un tribunal penal impuso 34 años y ocho meses de prisión a un joven de 19 años, coautor del asesinato del fiscal Edgar Escobar, perpetrado en septiembre del año pasado. Un adolescente de 16 años fue quien disparó. Luisa María Heredia con más del caso. A primera hora del lunes 19 de septiembre de 2022, Edgar Escobar fue a lustrarse los zapatos en el parque ubicado frente a su lugar de trabajo, la Fiscalía Provincial del Guayas. Fue lo último que hizo. Un sicario lo acribilló. El hombre de 43 años era fiscal, dedicado a investigar crímenes de odio y de violencia a la mujer por razón de género, pero también casos de asesinato, como las masacres al interior de la penitenciaría y de narcotráfico, incluso de terrorismo. Él era quien indagaba sobre lo ocurrido un mes antes en el Cristo del Consuelo, donde hubo una explosión que dejó cinco muertos y 17 heridos, cuando su cuerpo aún permanecía tirado en el piso en la Plaza Pedro Carbo, pleno centro de Guayaquil. La policía daba a conocer la detención de dos sospechosos que huían por el Cerro Santana, dos personas de 16 y 19 años, a quienes se les incautó la moto en que se movilizaron para cometer el crimen y el arma con que dispararon. El menor de edad, Cristian D., fue quien, según la policía, apretó 15 veces el gatillo para acabar con la vida del fiscal. El apego a la ley fue recluido en un centro de adolescentes infractores del que escapó a inicios de noviembre, pero lo recapturaron horas después. Ese mismo mes fue sentenciado a ocho meses de internamiento institucional debido a su edad. Y el pasado jueves 17 de agosto de 2023, es decir, 11 meses después del crimen, un tribunal penal de Guayaquil sentenció a 34 años y ocho meses de prisión al coautor Samuel Israel, quien manejaba la motocicleta, con lo que se daría por culminado el caso. Según las investigaciones que hizo la Dinased, los jóvenes iban a cobrar 30 mil dólares por el asesinato de Edgar Escobar, quien además de trabajar como fiscal, era docente universitario y estaba casado con una jueza de Guayas. Elecciones 2023, el turno del ciudadano. Desde hoy empezó el denominado silencio electoral. Significa que todos los candidatos no pueden hacer campaña. Si bien las actividades en las calles y en los medios de comunicación terminaron, continúan en las redes sociales. Como informa Francisco Arces. La campaña electoral terminó. Ya no hay concentraciones en las calles, caravanas por las ciudades, ni propaganda en los medios de comunicación. Inició así el denominado silencio electoral, que son las 48 horas antes del día de las elecciones, en las que se prohíbe la difusión de cualquier mensaje proselitista de parte de los candidatos y sus campañas. Pero esto no se aplica para las redes sociales. Todo porque desde el 2012, los medios digitales y las redes sociales no son considerados medios de comunicación sujetos al control del CNE. Javier Herbas ha sido siempre activo en sus redes sociales y no deja de serlo en estas horas, en las que aprovecha para replicar sus mensajes, videos e intervenciones durante la campaña formal. Lo hace mediante todas sus cuentas en redes. Luisa González aprovecha espacios como X para replicar mensajes de terceras personas a su favor. Pero también para seguir circulando sus fotos, videos y demás mensajes de campaña. Así como lo hace Jan Topic, que no deja pasar muchas horas entre mensaje y mensaje para mantener viva su campaña proselitista. Yacu Pérez maneja sus redes de otra manera. Replica mensajes de otras personas. Y ha aprovechado las últimas horas para emitir su posición ante las consultas sobre el Yasuní y el Choco Andino. Daniel Novoa y Bolívar Armijos tuvieron este viernes algo en común. Y es que emitieron solo un par de mensajes en sus redes sociales. El uno mostrándose junto a sus simpatizantes y el otro reforzando en persona su mensaje de campaña. Otto Sonnenholzner y Cristian Zurita son los dos únicos postulantes que hasta el cierre de este reportaje habían respetado el silencio electoral también en sus redes sociales. El domingo se entregarán a los votantes cuatro papeletas. En el caso del Cantón Quito serán cinco pero ¿por qué razón? Patricio Díaz lo explica. La primera papeleta que recibirá es la presidencial de color café claro con los ocho candidatos y ocho vicepresidenciables. De ellos debe escoger una lista. La papeleta morada es de asambleístas nacionales. Se deben elegir 15 legisladores. El voto es en plancha. Es decir, se debe escoger una sola lista lo que implica el respaldo a todos los candidatos de esa organización política. La siguiente papeleta es de asambleístas provinciales de color celeste. La cantidad de candidatos varía dependiendo de la población de cada provincia. El voto será igualmente en plancha por toda la lista. La cuarta papeleta es de color verde. Se deberá responder ahí a la consulta popular sobre el Yasuní en todo el país. La pregunta es ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo? Están las dos opciones. Si está de acuerdo o no. Y en Quito se recibirá una quinta papeleta con tonos morados y rosados en la que se consulta si está de acuerdo con que se prohíba la explotación minera metálica en el Choco Andino. Son cuatro preguntas al respecto que se diferencian en el tipo de explotación. En cada una deberá marcar entre la opción de si está de acuerdo con la prohibición o no. El Consejo Electoral en los simulacros ha medido que al votante le tomará en promedio tres minutos responder las cinco papeletas. Un decreto ley de urgencia económica para la creación de un impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables fue enviado a la Corte Constitucional. El presidente Guillermo Lazo lo firmó esta mañana como informa Luisa María Heredia. Un nuevo decreto ley firmó el presidente Guillermo Lazo en Guayaquil es el de la creación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables con el que el gobierno busca crear un marco de formalidad para los recicladores del país y beneficiar así a cerca de 100.000 ecuatorianos relacionados con esta práctica que además permite reutilizar desechos. Por cada botella plástica no retornable se aplicará el impuesto de dos centavos de dólar este valor se devolverá en su totalidad únicamente a quien sea considerado reciclador. Este es el quinto decreto ley que el mandatario envía a la Corte Constitucional. El primero fue un texto creado para el fortalecimiento de la economía familiar que fue el único que recibió un dictamen favorable. Las otras tres propuestas para la atracción de inversiones y la de apoyo a beneficiarios de créditos educativos y la de reestructuración empresarial fueron rechazadas. Esto es urgente el día nuestro norte siempre ha sido y será impulsar el desarrollo nacional generar más empleo y mejorar los sistemas de bienestar familiar. El acto de firma del nuevo decreto ley que duró menos de 15 minutos se llevó a cabo en la gobernación del Guayas en medio de estrictos protocolos de seguridad. Un reglamento emitido por el gobierno nacional marca la hoja de ruta para que los ciudadanos empresas e instituciones públicas los apliquen en el tratamiento de basuras y residuos. Adriana Bermeo explica de qué se trata. Empresas, instituciones y ciudadanos tendrán que manejar basuras y desechos de otra forma. Se estipula en un reglamento que el presidente Lazo firmó este miércoles. Las empresas deberán prevenir y reducir la producción de residuos sólidos, tratar técnicamente los desechos tóxicos, separar plástico, cartón y vidrio y usar fundas y envolturas que estén elaboradas con material reciclable. Las instituciones públicas tendrán que evitar el uso de tanto papel y separar los desechos. Esto también aplica para los ciudadanos que deberán poner el material reciclable en fundas y contenedores diferenciados con un distintivo. ¿Pero cómo se hará si los municipios no tienen la logística necesaria para ejecutar estas disposiciones? El reglamento que es de cumplimiento obligatorio no especifica los plazos en los cuales los gobiernos seccionales deberán implementar el transporte y el sistema de recolección diferenciado, tampoco sanciones por incumplimiento de las medidas, pues los municipios tendrán que emitir las ordenanzas para el tratamiento de la basura y dotar de los implementos necesarios para ubicar el material reciclable. Además, el Ministerio del Ambiente deberá emitir otro reglamento con los lineamientos para la separación de residuos y los tipos de contenedores que los almacenarán. Entre la variedad de especies, las abejas tienen una importancia para el planeta que suele ser subestimada. Sí, Juan Carlos, por ello, agricultores y apicultores impulsan programas para su conservación y al mismo tiempo obtienen recursos de ellas. Carlos Delgado visitó a los productores en Inbabura. A pesar de su tamaño cumplen una enorme labor ecosistémica. Gracias a que se alimentan y transportan polen de una flor a otra, miles de plantas pueden reproducirse. Otro de los papeles importantes de las abejas es que polinizan más del 75% de toda la alimentación del planeta, entre estos verduras, legumbres y hortalizas. Su conservación es vital. En Inbabura los productores apícolas se capacitaron no sólo para generar recursos con las abejas, sino para preservar las especies nativas. Nosotros llevamos a sitios donde no hay fumigaciones y no hay disturbios para las abejas. Las llevamos a sitios de selva donde podamos conservar estas abejas. Y luego, pues ya en sí el manejo de las abejas, hacemos tratamientos de enfermedades porque ellas también se enferman con productos amigables para ellas y para no contaminar los productos que se extraen de las colmenas. Trabajan con agricultores orgánicos de la zona, quienes les facilitan los espacios para que sus abejas puedan anidar. Ellos protegen las colonias. En cada una de ellas pueden vivir hasta 200.000 abejas. A cambio, las abejas polinizan sus campos, como en la parroquia La Carolina en Ibarra. Esa raíz del cultivo que es la mayoría cítricos hace su floración y esta abeja también nos ayuda mucho en lo que es la polinización para tener una mejor producción. Vamos al meliponario a hacer un traslado de una especie que se llama nanotrigona. Colonias de abejas meliponas, es decir, que no tienen aguijón anidan en este lugar. Este tipo de abejas es de las más pequeñas. Sin embargo, los beneficios que aportan son gigantescos. Muchos antioxidantes en la miel de estas abejas curativas a nivel respiratorio, a nivel digestivo y a nivel cutáneo y a nivel ocular. Ecuador es uno de los países con más especies nativas en Sudamérica. En una superficie de apenas 256.370 kilómetros cuadrados existen 250 tipos de abejas nativas, mientras que Brasil con una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados registra 350. También en el valle de Intac, en Babura, los campos guardan consigo colmenas protegidas, zonas de tipo apis, las más comunes. Cada una de las colmenas contiene hasta 40.000 abejas y produce 50 kilos de miel al año. Las abejas recolectoras visitan hasta 100 flores al día para buscar el néctar que almacenan en sus patas traseras. Cuando están cargadas, regresan a depositarlo en estas celdas elaboradas por otras abejas. De boca en boca van eliminando la humedad, introducen enzimas producidas por sus glándulas salivales hasta convertirlas en miel. Las abejas, al igual que otras especies, no están exentas de peligros. Muchas de ellas, las solitarias, se encuentran en las ciudades, también haciendo su trabajo. El estigma que pesa sobre ellas muchas veces causa que sean exterminadas. En las ciudades les temen, las matan cuando existen enjambres llaman a los bomberos y ellos las fumigan y no saben el manejo y la importancia de las abejas. Entonces lo que hay que hacer primero es contactarse con los apicultores. Hay apicultores que rescatamos los enjambres y los ubicamos en los apiarios. Según Naciones Unidas, en las últimas décadas las poblaciones de abejas han disminuido en todo el mundo a causa de la pérdida de hábitat. Después de conocer su importancia lo que nos corresponde es preservarlas, proteger a estos polinizadores que aportan equilibrio a los ecosistemas.